Vamos a hablar entonces de lo que es el manejo y el diagnóstico de la esofagitis eosinofílica. Este es un paciente de 26 años de sexo masculino quien consulta al servicio de urgencias por presentar disfagia severa luego de la ingesta de carne, seguido de sialorrea abundante. Empecemos hablando de la prevalencia de la esofagitis eosinofílica. Fíjense ustedes que en esta diapositiva nosotros podemos ver la prevalencia en personas que consultan para una endoscopia por cualquier razón. Si bien es cierto, es baja la prevalencia, de todas maneras existe la probabilidad de hacer el diagnóstico en un paciente que va para una endoscopia por cualquier razón. Los pacientes que presentan disfagia. A veces decimos, todo paciente que llega con disfagia tomémosles biopsias de esófago para descartar la esofagitis eosinofílica. Sí, también debemos hacerlo porque fíjense ustedes que la cifra no es tan despreciable. Puede alcanzar hasta un 30% de los casos. Los pacientes que llegan con una impactación de un bolo alimentario que es el motivo de consulta más frecuente en los pacientes con esofagitis eosinofílica, indiscutiblemente el 70 al 80% tienen esofagitis eosinofílica. Y pacientes con síntomas de reflujo refractario, pues evidentemente es mucho menos frecuente, pero también podemos observarlo. En el mundo entero, la esofagitis eosinofílica es prevalente. Ya se han presentado estudios de Colombia con la prevalencia de esofagitis eosinofílica. Vemos cómo, por ejemplo, en Estados Unidos, en el año 2011, del 2009 al 2011, la prevalencia alcanzaba a ser del 56.7, a diferencia del 2011 al 2014, donde la prevalencia fue del 50.6. Hemos venido observando que la prevalencia se ha incrementado en países como los nuestros, países latinoamericanos, en países asiáticos y en países como la India, que eran sitios donde realmente la esofagitis eosinofílica no era tan frecuente. En esta diapositiva de un artículo publicado por el doctor Brenner, podemos observar que la prevalencia de la esofagitis eosinofílica se ha venido incrementando con el tiempo. Ustedes observen que son muy pocos los países donde la prevalencia se ha mantenido, a diferencia en el año 2015, donde la prevalencia es mucho mayor. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para poder adquirir o poder tener la enfermedad? Primero, los factores de riesgos aeroalergenos. Quizás podemos ver que la variación estacional es muy importante en el diagnóstico. Alergenos en la comida desencadenan directamente la esofagitis eosinofílica y podemos observar que si a estos pacientes les suspendemos el alimento que lo desencadena, el paciente puede mejorar. El helicobacter. El helicobacter está inversamente relacionado con la esofagitis eosinofílica. De hecho, ya hay estudios que demuestran que en la medida en que hemos ido erradicando más frecuentemente el helicobacter, el incremento de la esofagitis eosinofílica es mucho mayor. La inmunoterapia oral o sublingual, la terapia biológica, ha sido asociada de igual forma a esta patología. El clima frío o árido es mucho más baja en países tropicales como el nuestro y aún así nosotros hemos tenido pacientes con esofagitis eosinofílica. Entre más baja sea la densidad de la población, mayor será el riesgo de tener la enfermedad. Factores presentes en la edad temprana, como muchas patologías, el uso de antibióticos, el parto por cesárea, son factores que de igual forma lo incrementan. Enfermedades del tejido conectivo como la enfermedad de Erle-Glanlos, la enfermedad celíaca, fíjense ustedes que ya hay estudios que demuestran la gran asociación que existen entre las dos patologías y condiciones autoinmunes como la tiroiditis de Hashimoto, la enfermedad inflamatoria intestinal, entre otras. Con base en todos estos datos, el doctor Girano, que es quizás una de las personas que más ha estudiado la esofagitis eosinofílica, no ha creado este modelo conceptual para observar cómo ha sido la progresión de la esofagitis eosinofílica, no sólo desde el punto de vista histológico, sino también desde el punto de vista endoscópico. Vemos cómo se inicia con inflamación, luego la inflamación y la fibrosis, y luego la fibrosis. Y esto es importante, porque si miran en la parte inferior de la diapositiva, vemos cómo se puede modificar el tratamiento de acuerdo al estadio en que se encuentre la enfermedad. La terapia médica la podemos implementar mientras el paciente no tenga como único hallazgo la fibrosis, donde vamos a implementar como tratamiento la dilatación esofágica. La fisiopatología podemos observar que probablemente las exposiciones en la vida temprana, los factores genéticos y los estadios atópicos aumentan la susceptibilidad a tener la enfermedad. La exposición a estos antígenos hace que en el epitelio esofágico se libere la interleuquina 33, la linfoploietina estromal, y todo esto a través de la interleuquina 4 y la interleuquina 13 va a hacer que se altere la mucosa esofágica en los pacientes con esofagitis o sinofílica, y vamos a encontrar los hallazgos ya descritos en nuestros pacientes, como son la dilatación de los espacios intracelulares, el infiltrado inmune, y la hiperplasia basal. De igual forma, por otra vía, vamos a encontrar que la eotaxina va a ser la responsable de la liberación de los eosinófilos, que son los parámetros que nos va a servir para el diagnóstico, va a producirse activación de los fibroblastos, el depósito de colágeno y la enfermedad por sí misma. Esta diapositiva es igual a la anterior, pero era que solo quería mostrar cómo se ha interpretado en el mundo los diferentes aspectos fisiopatológicos de la enfermedad. Pero definitivamente dentro de la luz esofágica es que nosotros vamos a encontrar la alteración esofágica que se produce. Ya hemos mencionado los factores de riesgos, pero hay factores también que están comprometidos en la patogénesis misma de la entidad. El ambiente, el nacimiento por cesárea, los antibióticos, el helicobacter, la atopia, hay una alta tasa de alergias alimentarias, la dermatitis atópica y el asma también han sido asociados, factores hereditarios, principalmente las personas con ascendencia europea, alto riesgo de tener relaciones interfamiliares, variantes genéticas, el género, vemos que es mucho más frecuente en hombres que en mujeres, y la patología celular, como por ejemplo los eosinófilos activados. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para la enfermedad? Primero, el principal síntoma es la impactación de comida, que es la principal causa o el principal motivo de consulta de estos pacientes. La disfagia son personas que pierden peso por temor a ingerir alimento, la pirosis y la regurgitación, el vómito y el dolor torácico. Siempre debemos excluir otras patologías que pueden presentarse con la misma sintomatología, como la enfermedad por reflujo, la enfermedad deosinofílica de todo el tracto gastrointestinal, la calacia, el crón, la esofagitis por píldora, entre otras. El diagnóstico se basa en la biopsia esofágica, que debe tener entre 15 o más eosinófilos en las muestras que tomamos. ¿Para qué realizamos la endoscopia? Para poder, es esencial para el diagnóstico, para poder evaluar la respuesta al tratamiento, para poder evaluar la presencia de estenosis y poder monitorizar al paciente para poder ver si logramos una remisión histológica, que es una de las partes más importantes del éxito del tratamiento en estos pacientes. Este es un consenso que fue recientemente publicado, como lo podemos ver, hay varios autores conocidos por nosotros. Esto fue… en él participaron 20 expertos que conocían muy bien la enfermedad y trataron de establecer un sistema endoscópico de referencia para poder definir y monitorizar la enfermedad. En ello, tenían en cuenta la presencia de edema, la presencia de anillos exudados, surcos longitudinales y las estenosis que podíamos observar. De igual forma, establecieron un sistema de escala histológica, tomaban las biopsias por separado para poder establecer la severidad del cuadro, la extensión y lo clasificaban de acuerdo a un puntaje, al igual que la clasificación endoscópica que ellos sugerían. Definitivamente, el doctor Girano considera que las biopsias, como estamos tomándolas, que el tercio superior y el tercio inferior, no tienen tanta relevancia como sí el número de biopsias que tomemos. Él habla de que una biopsia tiene una sensibilidad del 55% para el diagnóstico de la esofagitis, cuatro biopsias, una sensibilidad del 84%, cinco biopsias del 97% y seis biopsias, una sensibilidad del 100%. ¿Cómo debemos tomarlas? Realmente debemos tomarlas de una manera aleatoria dentro de toda la luz esofágica. Estas son las diferentes herramientas que tenemos para el diagnóstico, ya las he mencionado, la clasificación endoscópica, la clasificación histológica y la presencia de los síntomas. Este, así como decía el doctor Rolando, a mí también me gustó mucho esta diapositiva, donde podemos ver que la punta del iceberg son los casos diagnosticados de esofagitis o sinofílica y que representan dicha punta. Para todos estos pacientes podemos identificar clínicamente si existe un proceso inflamatorio o si existe una fibrosis. Pero fíjense ustedes que por debajo del iceberg nosotros vamos a encontrar que la enfermedad muchas veces no la diagnosticamos. Es frecuente que a pesar de que el paciente tenga síntomas, no podamos establecer el diagnóstico de manera temprana, considerando de que puede llegar a ser una enfermedad tan silenciosa que solo se manifieste en el momento en que el paciente llega atorado al servicio de urgencias. Este es uno de los últimos algoritmos que sugieren para el manejo de nuestros pacientes. Definitivamente la mejor terapia para estos pacientes inicialmente es la terapia con inhibidores de bomba de protones. Después vamos a pasar a la ingesta de esteroides tópicos, la eliminación de seis alimentos específicos en la dieta y vamos a observar la evolución del paciente. Estos pacientes requieren seguimiento y el seguimiento no es solamente clínico, el seguimiento es también histológico donde vamos a encontrar una marcada disminución del número de osinófilos o desaparición de los mismos. ¿Cómo vamos a definir entonces la respuesta completa al tratamiento? Normalización de las biopsias, menor de uno o menor de cinco de osinófilos por campo de alto poder. Eliminación de los síntomas en el más del 90% de los casos y normalización en el puntaje endoscópico que ya habíamos mencionado. Falta de respuesta, la persistencia de los osinófilos en la biopsia esofágica en más de un 15 de 15 osinófilos por campo, persistencia de los síntomas donde el paciente va a referirnos que menos del 30% han mejorado los síntomas y los hallazgos endoscópicos de acuerdo a la puntuación que se nos ha sugerido. En cuanto a los trastornos de motilidad, definitivamente se ha publicado mucho con respecto a las alteraciones motoras del esófago porque muchos de estos pacientes son remitidos para la realización de una manometría esofágica de alta resolución. Está bien hacerlo, está bien hacerlo pues todo paciente con esofagitis eosinofílica puede ser un potencial de alteraciones en la motilidad esofágica. ¿Y por qué se altera la motilidad esofágica? Por una disfunción motora primaria, por los mediadores mimoactivos eosinofíricos, por la presencia de remodelación esofágica, la presencia del compromiso inflamatorio dado por las interleuquinas y la degranulación de los mastocitos. Estos son los principales factores que juegan papel en los pacientes con alteraciones motoras del esófago. Podemos ver motilidad esofágica inefectiva, podemos inclusive ver presurización esofágica, ausencia de peristaltismo asociadas a la esofagitis eosinofílica. Aquí podemos ver cuál es la terapia que nos sugieren definitivamente los esteroides tópicos deben ser utilizados. La mayoría de los pacientes van a requerir el uso de inhibidores de bomba de protones que entre otras cosas es una de las indicaciones con el esófago de Barrett de no desprescribir los inhibidores de bomba de protones como lo vamos a mencionar más tarde el doctor William Otero y yo. Ya está aprobado por la FDA el uso de terapia biológica en estos pacientes. Ya está aprobado el Dupilumab. Fue aprobado en mayo 20 del 2022 para el uso y el manejo en estos pacientes. Esta es la última publicación de este año con respecto al diagnóstico y al manejo de la esofagitis eosinofílica. En cuanto al manejo, pueden observar ustedes la utilización de inhibidores de bomba de protones, la utilización de la eliminación de la dieta y efectivamente los esteroides inhalados. En resumen, la esofagitis eosinofílica es una inflamación mediada por los linfocitos T ayudadores con un componente genético. Por lo general, no es necesario ni suficiente para promover la enfermedad. Representa una alergia a la comida mediada por las células T. El diagnóstico se basa en la combinación de criterios clínicos, endoscópicos e histológicos. La detección de eosinofilia relevante en el tejido esofágico es el pilar en el diagnóstico de la enfermedad clásica, pero al menos tres variantes de esofagitis eosinofílica con síntomas clínicos idénticos existen sin marcada eosinofilia. Las modalidades de tratamiento antiinflamatorio incluyen la ingesta de los esteroides de acción tópica, los inhibidores de bomba de protones, productos biológicos y la dieta de eliminación de alimentos que yo he observado que ha sido muy difícil en los pacientes que la implementen, teniendo en cuenta que muchos de estos pacientes son adolescentes y pedirles a ellos que eliminen de la dieta los mariscos y el maní es bastante complejo. Según nuestro conocimiento actual, la esofagitis eosinofílica es una enfermedad crónica e incurable que requiere tratamiento antiinflamatorio a largo plazo. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Aplausos